En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. ¿Vale? Y hay una guía, hay una guía, aquí está guía para principiantes, que me he estado leyendo un poco, pero he visto que está desactualizada porque se ve que la hicieron en Cataclysm y me he dicho, fuera todo esto, toma por culo y quiero buscar por internet una guía que me ayude a ver más o menos, pues, cómo va el juego, porque no lo sé. He encontrado esto, hobby consolas, guías y trucos de World of Warcraft, cómo empezar a jugar. Me van a ayudar a jugar. ¡Bien! ¡Bien! Estoy tan emocionado por empezar a jugar al juego que he dicho, voy a leer esto con vosotros para que así también la gente que no ha jugado nunca se entere de cómo se juega World of Warcraft. A ver, orden de las expansiones. ¡Ah, vale! Que es que hay muchas expansiones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis expansiones hay más el juego base. Voy a leer a ver cuáles son. World of Warcraft, Azeroth, Continentes de Kalimdor y Reinos del Este, niveles 1.60. ¡Bien! ¡Bien! The Burden Crusade, Draenor. A mí un amigo mío me ha dicho que es Terrayende. Draenor no es en The Burden Crusade, pero bueno, vale. Eh, 60-70. Vamos a ver la siguiente expansión. La, en principio, más conocida y más renombrada a día de hoy. Wrath of the Lich King. ¡Bien! ¡Bien! Azeroth, Continentes, Rasgamonte. ¡Rasgamonte! ¿Rasgamonte? O sea, es como si coges un monte y lo rasgas. ¡Qué guay, Rasgamonte! ¡Bien! 70-80. Vamos con la, vamos con la siguiente. World of Warcraft, Catalyst. World of Warcraft, Catalyst. ¡Ah! ¡Wow, gente! Ya sé lo que voy a quedarme en el juego. Estaba pensando, o sea, es que no sabía muy bien porque yo quería ser súper popular en el juego. Y aquí me dicen lo que tengo que hacer para ser popular Mira, me dicen Para la elección de clase debes tener en cuenta tu estilo de juego O como deseas divertirte Quizás para usuarios iniciados es mejor elección del clásico guerrero Por estar equilibrado Aunque, si quieres ser popular y contar con muchos amigos ¡Bien! ¡Bien! Puedes elegir al clérigo, al clérigo, al clérigo o al chamán Dado que hay menos unidades sobre el mundo Voy a crearme un puto clérigo, gente Y voy a ser el niño más popular y con más amigos de Azeroth Lo bueno es que a partir de nivel 20 Podrás comprar tu primera montura ¡Bien! Mientras que para el nivel 40 tendrás tu montura voladora ¡A nivel 40 puedo volar ya! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Esto es demencial, gente, ¿vale? O sea, es que esto es demencial Lo que os he dicho al principio era una guía de WoW Que he estado leyendo y es que es de risa Es que da vergüenza leer eso Porque no me digas tú que una revista que en principio es especializada Bueno, se llama Hobbit Consolas No PC, pero también publican reviews y todo de PC Pero si hasta ahora estabais flipando Os habéis descojonado Agarraos fuerte a la silla Porque lo que vais a ver a continuación es que vais a flipar aún más Y os vais a reír aún más ¿Vale? Porque es que esto es demencial Y os digo Lo que voy a leer es la review de World of Warcraft Legion En Hobbit Consolas La misma página Aquí lo tenéis Hobbit Consolas Esta review yo la conocí La descubrí antes de la guía ¿Vale? Que la guía, pues hace poco, no sé por qué Encontré eso Lo leí y me acordé de esta review Es decir, yo esta review la leí justamente el mismo día A las 12 de la noche que se publicó Legion Es imposible que una revista te haga un análisis de una expansión El mismo día, a la misma hora que sale la expansión Es que es imposible Mira, 30 de agosto de 2016 a las 10 Aquí te ponen la hora en la que salió O sea, salió horas antes de que se abriera el juego O sea, flipad ¿Por qué? Porque Blizzard no da ningún pase a la prensa Para poder jugar al juego antes de su lanzamiento Pueden jugar a la beta si la tienen, por supuesto Pero una beta nunca es el juego definitivo No hay cinemáticas No se puede vivir la experiencia igual Porque en la beta siempre tienes facilidades En definitiva En la beta puedes ver una visión general de lo que sea la expansión Pero no puedes analizarla si no la juegas en los servidores oficiales Eso ya a mí me hizo pensar que esto no estaba bien hecho Pero empecé a leer esta review Y parecía que la había escrito Sinceramente Un niño de 11 años Os lo digo en serio O sea, aparte de la desinformación De errores garrafales que ahora veréis La forma de escribir esto Es que pareciera que le han dado un texto a un niño de primaria Y ha dicho Voy a escribir una review De World of Warcraft Legion Yo os lo digo en serio, gente No soy ningún hater de la prensa especializada De hecho, yo sigo algunas páginas Tendrán sus fallos Tendrán sus errores Que no deberían Pero más o menos Me parece que hay cierta gente de este sector Que sí que es profesional Yo de hecho Hobby Consolas la compraba Cuando era más pequeño Me compraba la revista Como veis Esto es una revista de aquí de España Que se publicaba cada mes Y yo me la compraba Cuando aún no había casi Información por internet O yo no tenía internet en casa Y me gustaba la revista Era una época en la que yo no jugaba a PC Jugaba más que nada en Playstation 2 Y me gustaba Luego pasaron al formato online Yo ya no seguí tanto Dejé de comprar hace muchísimos años la revista Y me he encontrado con esto Bueno, me encontré con esto hace un año Y ahora me he encontrado con todo esto Y es que es Es que es para denunciarles Lo que han escrito aquí, gente La review empieza hablando un poco general del juego Que es lo lógico en cualquier análisis Hablar un poco general Y luego ya centrarse en cada uno de los aspectos El problema de la review Es que habla a nivel general De absolutamente todo Porque se nota que quien ha escrito esto No tiene ni pajolera idea Ni siquiera De qué quieren decir Cada una de las adiciones nuevas Que ha tenido esta expansión O sea, no tiene ni pajolera idea No sabe nada ¿Vale? O sea, no sabe absolutamente nada del juego Pero nada Vamos a empezar Y lo primero que vemos aquí es Por cierto Aquí va el unboxing De la edición coleccionista De World of Warcraft Legion Y hacen el unboxing dos personas Que sí que trabajaban en su época En Hobbit Consolas Que yo creo que no tienen ni pajolera idea De World of Warcraft Sobre todo el que vais a oír Decir lo siguiente En que Para ti amigo de la Master Race Claro En que tenemos a Illidian y a Gul'dan Es Illidian Y... Illidan Illidan O sea, es que lo dice dos veces Illidian ¿Verdad? 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 Illidan es un nombre Que entre la I Y las dos L's No se entiende muy bien Si son todo L's Si hay una I por ahí intercalada Si es una I Una L y una I Illidian Pero es que el tío Mete una I más Illidian O sea Tío Mírete bien Lee bien el nombre Y luego haces una review O sea Si ves que pronuncias mal El nombre De un personaje Importante y protagonista Que es la cara de la expansión Y tu amigo encima Sabe que es Illidan No Illidian Corta el vídeo Y vuélcelo a hacer de nuevo No quedes mal Es que eso no es profesional Para un profesional del sector Pero eso no es nada gente Eso no es nada O sea Mirad Yo empiezo a tirar para abajo Con la review Y me encuentro pues con capturas Que obviamente Son de la expansión ¿No? Si me ponen una review Y me ponen capturas Pues bueno Pues aquí tenemos por ejemplo Mirad Tenemos aquí Uldum Muy Muy de Legion ardiente ¿No? Muy de Illidian Uldum Luego tenemos por aquí Por ejemplo Costa Bruta Menos mal Luego tenemos aquí Pues más Uldum Claro que sí Con su DK ¿No? Su DK con su armadura Que te dan al inicio Con la misma espada De todo Con sus habilidades Que ni siquiera Las ha modificado De cuando te creas El personaje Su flamante montura Que te dan también Cuando te creas Un personaje a nivel máximo ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Mirad Más Uldum A ver Más Uldum Mirad Ha ido a ventormenta Las misiones iniciales También Vale Nos muestra Como empieza Legion Vale ¿Qué más por aquí? Madre mía gente Esta zona es nueva ¿No? Creo que es nueva esta zona Madre mía Que guay Ventormenta Menos mal que me muestra Ventormenta en análisis Porque como no había ido En ninguna de las Cinco expansiones anteriores Pues me la muestra Bien Al menos Ha jugado a la costa abrupta Que es la intro de Legion Muy bien Bueno gente Y al final Y al final hay más capturas De también La intro De la expansión Vamos a empezar Con lo más fuerte Pero que no podéis ver aquí Porque lo cambiaron Creo que es O sea Se ve que Vieron los comentarios Porque ahora los veremos De mucha gente diciendo Que mierda De análisis Que no tienes Ni pa' jolera idea Ni de que va esto Y se ve que cambiaron Algunas cosas más graves Pero no todo O sea Imaginaos No todo Por ejemplo Aquí cuando hablaba De la nueva clase Decía En esta ocasión Las novedades En este aspecto Las capitaliza El cazador De vampiros No estáis preparados De hecho yo hice una captura En la época Pero creo que la borré Da igual Mirad Si yo me pongo aquí En buscar En los comentarios Aparecerá mirad Cazador De vampiros Mirad Hacéis referencia A una supuesta nueva clase Llamada cazador de vampiros Había una persona Que lo vio Antes de que lo Lo cambiaran Y lo comentó En un comentario O sea Estar estaba Cazador de vampiros Tócate los huevos Cazador de vampiros La review está escrito Con un léxico Que dejaría en pañales Al propio Cervantes Daos cuenta Como es lógico Solo alcanzaremos Este nivel Pero para poder ser Realmente competitivos Tendremos que Currarnos Un loteo En condiciones Y sobre todo Currarnos O sea Por el amor de Dios Cuando escribes una review Un texto Un descriptivo Lo que sea No utilizas Un registro Informal No escribes Como hablas Yo si estoy aquí Hablando Y por ejemplo Digo Te hypea mucho El jugar No se que Cuando escriba No voy a poner Te hypea Voy a poner Te emociona O voy a hablar De una forma Más técnica Pero este tío no Este tío no Y ahora veréis Es por cosas Este párrafo es oro Una de las cosas Interesantes Que nos trae Este World of Warcraft Legion Es que los objetivos De cada misión Se adaptan A las distintas Profesiones Y clases Que escojamos Esto quiere decir Que las misiones Específicas De cada una De estas profesiones Se desarrollen De manera distinta Según el personaje En el que estemos jugando Lo que invitará A jugarlo Con distintas Identidades Para exprimir Al completo La expansión Aquí el tío Se ve que Confunde Profesión Con clase Porque hay otros MMOs RPG Que a las clases Se les llama Profesiones Como por ejemplo En el Final Fantasy XIV Si no recuerdo mal Pues como no tiene Ni pa joder la idea Pues lo confunde Y dice Pues me quedo tan ancho El nuevo nivel máximo Es 110 Por lo que con la subida Instantánea de nivel Ya nos encontraremos Cerca de esta cota Aunque para alcanzarla Tendremos que sudar La gota gorda Pero esto ¿Quién lo ha escrito tío? ¿Quién ha escrito esto? O sea es que no lo entiendo Una de las mejores cosas Una de las mejores eh A ver que dice De esta expansión Son los ataques En oleadas De la legión ardiente En Azeroth Lo que supondrá El verdadero azote De los demonios Sobre nuestras posiciones Y nos pondrá a prueba A la hora de combatir Con nuestros aliados Una de las mejores cosas Me estás diciendo Que es algo Que solamente estaba Antes del lanzamiento Una vez jugabas a Legion Desaparecía Porque las invasiones Que él ni siquiera Llama invasión a esto Dice Oleadas De la legión A Azeroth Lo quitaron Y lo pusieron luego En el 7.2 Si no recuerdo mal Lo volvieron a meter Solamente en las islas abruptas En esa época Cuando salió la expansión No se sabía Que iban a estar Luego presentes En un parche Te dice que lo mejor Es algo que estaba Solamente en el preparche Y es que encima Lo vuelvo a remarcar Sin duda Es lo mejor De esta expansión Con lo mejorcito De este análisis El apartado técnico El hombre de la review Pues dijo Vamos a hablar un poco Del combate Vamos a ver Pues esta expansión Lo que ofrece nuevo Dice El sistema de combate ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿No? O sea No sé Tal vez que me expliques Algo Es un análisis ¿Qué queréis que os diga? ¿En serio? O sea ¿En serio? ¿Qué queréis que os diga? En un análisis De un juego Tóquete los huevos El sistema de combate ¿Qué queréis que os diga? Pues En algunas ocasiones Es muy confuso Sobre todo Cuando tenemos Muchos personajes En pantalla Siendo muy difícil Encontrar el cursor De nuestro ratón Para señalar el objetivo Que queremos atacar Tóquete los huevos ¿Esto es un profesional? ¿Esto es un especialista En el sector de los videojuegos? Le doy Una review A mi prima De 15 años Y la hace mejor Que el hombre este No nos da vergüenza Hacer esto Con tantos errores Con esta forma De expresar las cosas Es que no Es que no Mira me altero Es que no Me altero eh Me altero No nos termina de convencer Este apartado De World of Warcraft Que solo se puede superar Con muchas horas de juego Y con un uso Verdaderamente intensivo Del juego Mira Si tu no encuentras El ratón En la pantalla Es porque no has jugado En tu puta vida A este juego No has jugado Nunca Y no lo ves ¿Vale? Que tu No tengas esa competencia Que no sepas jugar Al juego Y que no puedas Ver al ratón No significa Que el juego Sea malo Por ese aspecto El nivel técnico Está a la altura De las mejores producciones De Blizzard El nivel técnico No será a nivel técnico Madre mía Poco se le puede achacar A este juego Y eso que lo hemos estado jugando En una versión preview A la que todavía falta Que aplicarle Un nuevo parche Obviamente No es una versión preview Jugabas una beta Amigo mío Una beta ¿Vale? Y obviamente Que jugabas a una beta Porque publicaste esto Antes de que saliera el juego Y obviamente No jugaste ¿Vale? No jugaste Iniciaste Hiciste la misión inicial Te quedaste tan ancho Y dice Las hordes de demonios Nos van poner Nos van poner Más difícil Que nunca la defensa de Azeroth O sea es que Ni siquiera te lo has releído Para ver Los fallos que has cometido En cuanto a gramática Pero tío World of Warcraft Legion Es tan válido para ti Que eres un experto en eso No hablas Ni de las armas de artefacto Ni de las sedes de clase Ni de las misiones de mundo No habla de prácticamente nada Porque no tiene ni idea Y como os digo De lo que habla Es de las Algunas Ni siquiera todas Novedades Que se pueden leer En la página oficial de Legion Y pues Parlotea un poco De cada una de ellas Y ya está Pero es que Es que se nota Ya no solamente por el texto Sino es que por todo Por las capturas Por el vídeo ese Por todo Que no tienen ni pa' jolera idea Mirad Mirad los comentarios Hay 27 No hay muchos Pero Que vergüenza Que da este artículo En serio Si yo fuera quien lo redactó Metería la cabeza en un agujero Y la dejaría Hay un tiempo Porque es algo tan sencillito Como preguntar A quienes saben realmente Del juego Pues es que Es que ya ni eso O sea Te metes a un Canal de Youtube Especializado En World of Warcraft Bien el mío O bien cualquier otro Y miras las novedades A nivel general Que anuncia esa persona Sobre el juego Y a partir de ahí Que ya tienes una idea General del juego O sea Incluso sin saber nada Ni haber jugado Te sale mejor Te sale mejor Que esta bazofia De review Aquí hay gente citando Lo mismo que he leído yo Lo del sistema de combate ¿Qué queréis que os digan? ¿Qué queréis que os digan? Tocadlo huevos ¿Sabéis? ¿Qué review es esta? Sin duda alguna Es de lo peor Que he podido leer En mi vida Qué lástima Es que Es que es verdad Esta de hecho Me la apunté yo aquí En mis notas Y no sé por qué Ahora al releer No la he visto Porque dice El lugar desde El que comenzamos El juego Después de un pequeño Tutorial de combate Para conocer Todos los entresijos De nuestro personaje Y las diferentes formas De combatir al enemigo O sea Te dice ya que El juego Legion Empieza Tras un tutorial Para saber Cómo funciona Nuestro personaje O sea He ahí He ahí El nivel De este hombre Que no tiene ni pajo La idea del juego No sabe que eso Es justamente parte Del canjear El instant level No lo sabe Y dice Pues que se empieza ahí No puede ser Que haya gente Que haya jugado Después de años y años Y tengáis un personaje A nivel 100 No, eso no puede ser Por supuesto que no Bueno, en general Como veis En muchos comentarios Diciendo lo mismo Yo me repito O sea Es una vergüenza Y más vergüenza Debería dar a esta gente Después de ver los comentarios Que la gente dejó Que no se hayan decidido Ni siquiera A borrar el artículo este La review Es que esto no es una review Es que es Mirad Si queréis hacer Un análisis tan malo No solamente De una expansión de huevos Sino de cualquier otro juego No os hagáis Una prensa especializada Hacedos youtubers Subid 4.000 vídeos Sobre una cosa Que se puede comentar En una Poned clickbaits En los anuncios De los vídeos Para que la gente pique Y entre a contaros Una puta mierda Que se puede decir En un minuto Haced reviews males Y la gente Os puntuará mal O le dará igual Porque no busca Una profesionalidad A nivel general En los youtubers Les da igual Habrá que lo harán mejor Y habrá que lo harán Más mal Mediocre O da igual Pero la gente Les permite Esos fallos En los youtubers Porque saben Que no son prensa especializada Yo no soy a favor Obviamente Ni de hacer vídeos Clickbait Ni de hacer vídeos Review Contando cosas mal Soy partidario De hacer las cosas bien A lo máximo Que puede cada uno Hacer vídeos Con lógica No vídeos de mierda Pero sé que la gente Los tolera No tolera Que una prensa especializada A la cual Se le regalan Versiones de coleccionista Se le dan Permisos extra Para conocer más el juego Se le dan Todo tipo de favores Hagan esta Bazofia Que mi hija De 14 años No tengo hijas ¿Vale? Mi prima Quería decir Bueno, en serio No tengo hijas Mi prima de 14 años Lo hace mejor Y ya paro ¿Vale? Porque es que me he puesto nervioso No, en serio O sea, me he puesto muy nervioso Yo con estas cosas exploto Y no es porque sea World of Warcraft Un juego que yo llevo años Compartiendo y hablando de él En YouTube Sino En general Por la mediocridad De la gente En su trabajo Ya ni siquiera hablo de videojuegos A ti te están pagando Por hacer una cosa Hazla bien Y si no sabes hacerla No la hagas Yo nunca Nunca Había un análisis De un juego Sin saber O sea, ni sin jugar Es que ya ni sin saber Sin jugar Nunca lo haría Hacer un video comentando Esto, me ha gustado lo otro Jugando Vale Pero nunca le pondría Un título de análisis Y mucho menos Siendo una prensa especializada Hay otro análisis De esta página De Hobby Consolas De Warlords of Draenor Que empecé a leer Me pareció que había menos fallos Que en esta Pero en los comentarios También hubo gente diciendo Que parecía que lo hubiera escrito Un niño de 8 años Si queréis leerla Y ya me decís En los comentarios Simplemente poned en Google Warlords of Draenor Hobby Consolas Y os aparecerá Y ya me comentáis Porque Yo ya Es que mira Me voy a tomar Una tila o algo Para relajarme Y ya necesitaré el video después Porque es que estoy Es que me enciendo por dentro Lo siento, lo siento Me voy ¡Bien!